¿Por qué Dios no sana a una persona enferma? ¿Es esto así, Pastora Consuelo? Yo creo que lo que Dios quiere es sanarnos a todos. Lo que pasa es que a veces la gente no toma en cuenta otras cosas. Por ejemplo, el cuidado que tenemos con la comida. Hay cuerpos que hoy están destruidos por mala alimentación. Yo molesto en los cursos y le digo a los estudiantes, entonces acuérdense, jovencitos, que fuera de la pizza, el perro y la hamburguesa hay comida de verdad. Porque yo lo creo. Yo creo que la gente no come bien. Y entonces, ¿qué pasa con el cuerpo con el tiempo? De hecho, está ya estudiado que la grasa se vuelve una adicción. Y la gente come y come y come y necesita cada vez más grasa y resultan con 300 kilos. Entonces, hay que cuidar el cuerpo. Yo creo que hay que cuidar el cuerpo. Hay que tener buenas posturas al sentarnos para que la columna no se agreda. Hay que caminar. Hay que hacer ejercicio. Hay que ir al sol. O sea, son tantas las cosas que determinan nuestra salud. Pero yo creo que todo eso lo dejó Dios en su palabra. Y de hecho, hay una dieta que se llama la dieta bíblica. Dios dijo que comida deberíamos comer y que no. Y en eso Dios es tan claro. Lo que pasa es que a veces no lo tomamos en cuenta y entonces comemos mal. Y pues las consecuencias se ven. Él hizo esta máquina que además es perfecta. Es precioso. El cuerpo por dentro es más hermoso que por fuera. Esa sincronía entre cada uno de los órganos, la tarea que hace cada uno, es absolutamente maravillosa. O sea, se ve mucho la mano del Señor. Pero esa máquina hay que cuidarla. Entonces puede ser que algunas de las enfermedades no se vayan porque nos toca hacer otras cosas, además de orar. Yo creo que me gustaría escuchar al súper Don Jonás. Porque yo creo que como él en este sentido, yo creo que es la voluntad de Dios sanar a todos. ¿Estamos diciendo entonces que si una persona no se sana es responsabilidad de ella? Esa es una buena pregunta. Yo no sé, yo en cuanto a este tema, ¿verdad? Oía a Otoniel hablar de que al final Dios no sana a todos, aquí o en la vida venidera, ¿verdad? Que sí lo creo, vamos a tener un cuerpo glorificado. ¿Por qué algunos aquí no sanan? ¿Por qué otros sí sanan? A veces he sabido, supe de un pastor en Puerto Rico, Juan Carlos sabrá que era un gran evangelista y tenía campañas de sanidad y él estaba en silla ruedas. Y Dios lo utilizaba a él para sanar a muchas personas en grandes cruzadas, pero él estaba en una silla ruedas. Y a veces conozco gente que, y él sirviendo al Señor dedicado a la obra, conozco otra gente que son nuevitos en el Señor, vienen llegando, apenas se acaban de convertir y el Señor los toca y los sana. Y como alguien que tenía años sirviéndole y creyendo en sanidad divina y orando por las personas, estaba todavía en silla ruedas. Yo no entiendo, pero Dios no nos llamó a entender, nos llamó a creer. Así que yo sigo creyendo que el Señor sana, pues lo sigo viendo. ¿Por qué algunos no sanan? Tengo mis preguntas de gente de mi propia familia, ¿verdad? Y que no sucedió, no se manifestó. Algo que yo sí creo que ocurrió hace más de dos mil años. Él pagó el precio y por nuestra sanidad algunas no se manifiestan. Y yo no sé.